Nuestra escuela, la escuela del 94, General Leandro Gómez, está en la calle 33 Orientales, 1079, entre Uruguay y Charubas. Asisten 354 niños distribuidos en clases, de primero a sexto en cada uno de los turnos. En nuestra escuela trabajan una maestra directora, una maestra secretaria, 12 maestras de aula, un profesor de educación física y dos auxiliares de servicio. Forma parte de la red global de aprendizaje. A partir de este año nuestra escuela pasó a ser habilitada de práctica docente para estudiantes de tercer año magisterio. Nuestra escuela se funda el 6 de marzo de 1979. En 1983 se la nombra el General Leandro Gómez. Nuestra escuela tenía algunos cambios desde que se hizo. Por ejemplo, los ventanales de la parte del salón multiuso no existían. El techo del patio de atrás no existía, la malla sombra no existía, el salón multiuso era otro. El techo del patio de atrás no existía, el salón multiuso era otro. Cuanta historia habita en los rincones, cuanta vida sueños e ilusiones. El techo del patio de atrás no existía, el salón multiuso era otro. El techo del patio de atrás no existía, el salón multiuso era otro. El techo del patio de atrás no existía, el salón multiuso era otro. Este es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. La maestra enojada o regalando sonrisas, la moña desatada, la salida deprisa, la alegría del barrio, flores en primavera. Una paloma que vuela, una paloma que vuela, todo eso es mi escuela. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. El abrazo a la entrada, prolijiarse de vuelo, la merienda, un cuaderno, el beso del abuelo, la túnica manchada, todo el verbo jugamos. Todo eso es mi escuela, y hoy así le he cantado. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza.